...a los relevos, de momento se ve a Joane muy bien, yo creo que estaba ahí buscando eso, que entrasen a colaborar las otras para consolidar el hueco y no llevar siempre el peso de la escapada. No está teniendo ningún temor en seguir tirando hacia adelante. Aguanta, 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 aguanta. No, no, no. A la segunda. La única holandesa, recuerden que queda ahí con opciones. Compañera de un gran sprinter, Jean-Paul Van Poppel. Efectivamente es Oenone Wood, la corredora australiana que se ha metido en el corte. Recuerden que también está Nicole Puck, ahí viene la británica. Pras Tiraki, girarán en la calle Atinas, donde va a proclamarse una de estas dos corredoras campeona olímpica, Judith Arne o Sarah Carrigan. Vamos a ver si nos muestra también lo que está pasando en el grupo de atrás. Ahí van mirando para ver si tienen tiempo de preparar la llegada. Son dos buenas rodadoras sobre todo, las dos corredoras. Y ahí el giro al fondo, 500 metros tan solo para ellas. Recuerden que hay un viento de cara además muy fuerte. Eso seguro que también va a marcar la distancia. Hay que reducir los metros del sprint. Sí, Julián está entregadita. Normalmente es levantar un poquito el pie, que yo creo que lo hace, pero mantiene ese gesto ahí en la cara, ese ritus de esfuerzo. Ahí va a traer el peso efectivamente. Ahí vuelve a comprobar que hay distancia respecto al grupo perseguidor, lo tienen de sobras. Está como muy... Ahora la arranca... Arranca ya la australiana Sarah Carrigan. Bueno, se ha entregado ahí. Sí, la plata ha dado... Se ha entregado por la plata. Le da como buena a Sarah Carrigan, va a ser campeona olímpica. La gran carrera del equipo australiano con Odeno Leboot y Sarah Carrigan, campeona olímpica, medalla de oro. Judith Arn efectivamente queda por buena la plata. Y vamos a ver el grupo que viene por detrás. Medalla de oro para Carrigan. Medalla de plata para Arn. Vamos a ver si nos ofrecen ya alguna imagen del grupo perseguidor. Tiene que estar ahí también a la recta final. Esta corredora, Sarah Carrigan, ha ganado la medalla de oro. Toma el relevo de Van Morsela. Ahí vienen todas ya sprintando. Johanna ahí en la parte trasera del grupo. Odeno Leboot efectivamente que está lanzando el sprint desde lejos. Recuerden que hay viento de cara. Slius Areva que también quiere meterse en la lucha por las medallas. Nicole Cook también. Ahí viene Odeno Leboot. Está aguantando un sprint durísimo. Pero Slius Areva intenta progresar por el exterior. Vamos a ver la rusa que parece que puede llevarse el bronce. Sí, para la rusa. Slius Areva. Séptima Johanna. Ha entrado en el grupo de cabeza. Bueno, yo creo que es lo que se le podía pedir. No estar ahí hasta el final luchando por las medallas. Al final ha tenido que conformarse con la séptima plaza. No estar ahí hasta el final. No estar ahí hasta el final. No estar ahí hasta el final.